bienvenidas sean todas al canal en el día de hoy vamos a hacer una manualidad aquí juntas vamos a crear un árbol de cerezo miren qué hermoso se ven esos árboles se están utilizando mucho en los negocios embutí poner de estos árboles lo pueden conseguir en las tiendas chinas pero son un poquito costoso entonces yo decidí hacer uno quería poner uno en mi habitación porque esta habitación es la que utilizo para grabar vídeos de ropa de las compañías y grabar reseñas y cuando me envían paquetes entonces quería que el espacio se viera bonito donde voy a grabar ese tipo de vídeo para mi otro canal por eso decidí poner un árbol de cerezo qué pasa que cuando vi el precio que tenía dije no yo misma lo voy a hacer y lo que hice fue coger este tarro de madera que ya mi esposo lo hizo hace mucho creo que él tiene un vídeo en el canal de cómo hacerlo estaba pintado de este color tenía dos colores lo que hice fue con una lija pasarle un poco la lija no le quite por completo la pintura simplemente le trate de quitarle el esmalte que tiene en la parte de arriba para que la nueva pintura se adhiera bien la pintura que utilicé fue la que le mostré creo que en dos vídeos anteriores muchachas esa pintura yo se las súper recomiendo si quieren cambiar cualquier cosa en su casa para los gabinetes mi esposo me dijo que quería que pidiéramos de esa pintura para unos gabinetes y unos muebles de cocina que vamos a estar haciendo para nuestra casa así que más adelante esto lo van a ver después de lijar lo que hice fue tratar de quitarle la mayor cantidad de polvo posible y miren esta es la pintura que vamos a estar utilizando recuerden batir bien la pintura antes de empezar a usarla yo la puse con un rolo porque siento que el acabado es más bonito aunque esta pintura oigan con lo que usted la pinte ella queda como si se hubiese pintado con un compresor de aire el acabado de esta pintura es buenísimo aquí en la cajita de información les voy a estar dejando el link este yo le di dos manos de pintura a este mueble y la verdad es que me quedó muy bien después que lo pinté que es el que vamos a estar utilizando es importante que para hacer este árbol utilicen un tarro un mueble que sea como este que sea alto bueno vamos a empezar con el armado del árbol en esta parte yo les estaba hablando mientras lo hacía pero algunas cosas como era la primera vez que mi esposo y yo pues hacíamos esto al vieron algunas cosas que no nos salieron al principio tuvimos algunos fallos pero por eso aquí estoy yo para decirle para que ustedes no tengan fallo miren como el tarro es muy alto lo primero que hice fue poner un poco de piedras en la parte de abajo para que me le dé firmeza al tarro porque cuando ustedes pongan las la rama y pongan todas las flores eso le va a hacer mucho peso luego lo que hice fue rellenar con piedras puse piedra cartón luego piedra que la piedra era la que me sostenían el ramo esto es para dar altura para rellenar en la parte de abajo y que él está en la rama no quede tan hundida si ustedes consiguen una rama que tenga un tallo largo pues no van a tener que hacer esa parte vamos a estar utilizando tal ras y vamos a empezar a poner dándole forma que queremos delar les cuento que van a ver aquí en que nosotros empezamos a hacer el árbol y ponerle si ustedes ven la rama pues tenían como un lado ellas se iban todas para un lado y yo quería que ya tuvieran para otro lado lo que hice fue sostener una y otra con los tarra para que ellas pues vayan buscando la forma que yo quería y luego con lo mismo tarra pues fuimos amarrando las ramas es importante que les diga que las flores que utilicé son flor de cerezo la compré en la tienda china y la conseguí en santiago en ferretería la mandaria me costaron 125 cada una pero si usted vive en santo domingo va a las tiendas china ellas se las venden al por mayor después de 12 yo en total compré 20 y me dio perfecto 20 ramas si ustedes lo van a hacer para un negocio pueden hacerlo con menos flores siempre le digo rama pero es flores pueden hacerlo con menos flores y que se le vean malas ramas secas no tienen que ponerle más de ahí y la pueden hacer bien grande creo que con 20 es suficiente ustedes vayan poniéndola y ya al final ustedes empiezan a abrir las ramas porque recuerden que como son de alambre y le pueden ir dando movimiento aquí mi esposo me ayudó empezamos a poner rama poner rama pero después que terminamos de ponerla fue que nos dimos cuenta de que había quedado demasiado alto si ustedes lo van a hacer para un negocio pues está muy bien que lo hagan alto pero yo no quería que se diera tan alto por un espejo que tengo ahí así que aquí ahora yo le voy a poner un clic donde le explico mejor pero es importante que le den firmeza a la parte de abajo en el tarro y que pues lo amaren con tarra no lo pongan con silicón porque si lo ponen con silicón se les van a despegar estos fueron uno de los errores que cometimos le voy a dejar con el clic para que ustedes vean cómo fue que me quedó al final y lo que nosotros hicimos para solucionarlo miren quiero mostrarles cómo va el avance del árbol vamos a tener que cambiar algunas cosas y es que el árbol ahora lo encuentro que está muy alto entonces qué vamos a hacer vamos a podarlo vamos a quitarle un poco de las ramas de allá arriba aquí va un espejo en esta parte y yo quiero que él me quede solo un poquito más alto que el espejo que va aquí entonces yo lo que voy a hacer es quitar un poco de las ramas de allá y ponérsela aquí me voy a dejar para que vean miren él está muy bonito está muy bonito el árbol pero miren si ven llega hasta el aire acondicionado lo que voy a hacer es cortar un poquito aquí y esas ramas irse la poniendo así si ustedes van a hacer su árbol ustedes pueden ir moviendo las ramas recuerden que estas estas flores son en alambre entonces ya van a ir cogiendo para donde usted la ponga lo que voy a hacer es cortarle un poquito allá para que él no se vea tan alto y darle un poco más de volumen en los lados miren aquí mi esposo me está ayudando porque él se puede subir yo no y él está cortando todas estas ramas secas que eran las que le daban como más altura al árbol él está cortando entonces las ramas que estaban muy altas la vamos a ir bajando y le vamos a ir dando como un poquito de redondez al árbol ya este lado yo lo encuentro bien lo que siento es que aquel lado le hace falta como un poquito más miren ya él está bajando ya está más bajito y lo vamos a ir haciendo así después que terminamos de arreglar y quedó a nuestro gusto lo que hice fue terminar de rellenar con un poco de papel entonces busqué piedrecitas blancas esta la venden en las ferreterías son piedra de jardín le puse papel o le pueden poner cartón y le puse esta piedrecita para que le dieran como una mejor terminación otra cosa que hice fue que dejé una rama de flor sin ponerla en el árbol y fui despegando las florecitas y pegándolas con silicón en algunos espacios donde hacía falta sobre todo donde se veía el amarre del tarra ahí yo iba y pegaba una florecita para rellenar y en algunas ramas de las ramas secas natural como esta que ustedes van a ver aquí donde le estoy pegando y esto fue todo lo que hice y ahora sí les muestro el resultado final de cómo quedó nuestro bello árbol de cerezo a mí me encantó yo sé que para muchas personas dirán bueno es muy grande para una habitación recuerden que no lo estoy haciendo solamente como decoración para mi habitación sino que lo estoy haciendo también como un fondo para vídeos entonces por eso quería poner algo bonito ahí así que muchísimas gracias por haberme acompañado espero que esta idea le haya gustado les voy a dejar aquí en la cajita de información para los que viven fuera un link de amazon donde pueden comprar estas ramas y donde pueden comprar un tarro parecido a este nos vemos en un próximo vídeo gracias por haberme acompañado se les quiere mucho mucho en este canal y espero que estas ideas que le estamos trayendo en los últimos vídeos sean de utilidad para todas gracias por verlo